Toto Salvio no continuará jugando en Boca y se irá a jugar al Pumas de México, un club que le ofreció un contrato por supuesto más importante desde lo económico, allá en México tiene mucho mejor poder adquisitivo que aquí en Argentina y le harán un contrato por dos años. Carísimo le sale toda esta cuestión al Genese, recordemos que el Consejo de Fútbol demoró muchísimo en presentarle la propuesta de renovación de su contrato a Toto Salvio, recordemos que él llegó a Boca a mediados del año 2019 con la dirigencia anterior de Daniel Angerici y ahora a fines de junio en 3-4 días se le termina su contrato con el Genese. Normalmente los clubes 6 meses, un año antes, ya van presentando ofertas de renovación para evitar que el jugador se vaya libre. Cuestión de que Boca, no sé por qué motivo se demoró tanto, posiblemente porque daban por hecho de que él iba a continuar acá en Argentina debido a que Toto Salvio había manifestado públicamente muchas veces que quería continuar jugando en Boca, también porque se separó de la madre de sus hijos estos últimos meses y claro, ahora la madre no lo va a acompañar como en toda la vida que antes vivían juntos en Europa, por ejemplo. Ahora cuando él se vaya a México posiblemente deba separarse un tiempo de los hijos, cosa que en lo personal también desde el Consejo de Fútbol supongo que pensaban de que Toto Salvio iba a inclinar por resignar lo económico, pero quedarse aquí en Argentina. También desde el Consejo de Fútbol quizás ven también al pibe Ceballos, Changuito, entonces no consideraban importante quizás o tan relevante la renovación de Toto Salvio. Cuestión de que le presentaron la propuesta 10-15 días apenas antes de finalizar el contrato. Obviamente esto para el jugador, por un lado él esperaba una reducción salarial muy importante debido a que su contrato inicial había sido establecido hace 3 años aproximadamente, era otro país, era otro dólar, era otra situación del fútbol argentino, él esperaba una rebaja considerable. Sin embargo la rebaja fue por más de la mitad, no se tiene certeza de los números, pero se comenta eso. Él, Toto Salvio, mandó una contrapropuesta y el Consejo de Fútbol no la aceptó, dijo que lo único que estaba disponible era lo que se ofreció inicialmente. El Consejo de Fútbol suele ser así bastante rígido en las negociaciones, no negocia y trata de manejarse con los números que ellos establecen. Eso no está mal, pero bueno, en este tipo de casos podés llegar a perder algún que otro jugador importante, así como también se perdió en su momento el de Tevez, el de Bufarini, el de Pavón y muchos otros jugadores que se terminaron yendo de boca por la puerta de atrás. Toto Salvio, por supuesto que aquí en Argentina, él sabía que iba a resignar dinero, pero evidentemente era más dinero de que él esperaba, así que se termina yendo para México. También uno esperaba que podía inclinarse a quedar acá en Argentina para realmente romperla en boca, porque él, si bien tuvo rendimientos interesantes, sus años en boca se vieron muy opacados por las lesiones que tuvo. De hecho, se habla que apenas pudo jugar un 40% en los tres años que estuvo en boca, pudo jugar apenas un 40% del tiempo que estuvo. Es realmente muy poco para un jugador de esta jerarquía. Así que bueno, me gustaría saber tu opinión. Boca se durmió en demorar tanto la oferta de renovación a Toto Salvio. Hizo mal en no aceptar su contraoferta. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Lo cierto es que Boca pierde un jugador de enorme jerarquía, compasado en la selección argentina. Por ejemplo, jugó en el Mundial 2018 en Rusia. Un jugador con muchísimos años en el fútbol europeo. Así que bueno, imagino todo el mundo llenarse muy triste por esta noticia. Pero bueno, el fútbol sigue adelante. Está el Changuito Ceballos. Se habla del nuevo pibe Langoni, que es un juego similar al Changuito Ceballos. O sea que ese puesto podría estar cubierto. Sin embargo, si Boca supera a Corinthians, imagino que va a tener que salir a buscar un refuerzo de jerarquía para enfrentar de cuarto de final en adelante. Ahora ya no hay tiempo. Pero si Boca sigue superando fase, me imagino que va a tener que ir a buscar un jugador para tener reemplazo a Toto Salvio, que para mí era inesperado que no continúe en Boca. Para mí el consejo daba por hecho que continúe por los motivos que conté. Si te gustó el video, me gusta y suscribirte a Reporte Fútbol para enterarte enseguida de las nuevas publicaciones que estamos preparando. Chau, chau.